Hoy estamos acá para marchar en defensa de todos los derechos que se nos han quitado. Somos distintas organizaciones, no solamente somos estudiantes, sino que hoy estamos acá en la multisectorial, que estamos marchando en defensa de la quita de todos los derechos de la comunidad de Villa Mercedes. ¿A qué está pidiendo? Me parece fantástico que todos estemos en la calle defendiendo la educación pública y en contra de un gobierno que solo quiere desmantelar la educación. Mi postura es muy firme, yo estoy esperando ingresar a la facultad el año que viene en comunicación social, así que la verdad estoy defendiendo a muerte y nada, la educación tiene que ser un derecho y no un privilegio. Es un reclamo justo, yo me eduqué en una facultad pública, por lo tanto la defiendo la educación pública y gratuita, y tiene que seguir así. Hemos conseguido, hemos luchado muchos años para conseguirlo y ahora en un plumazo esta gente nos quiere quitar todos los derechos, no puede ser eso. Yo también me eduqué en una universidad pública y me hace recordar marcha y marcha. Y de nuevo nos quieren otra vez atropellar. Es una vergüenza lo que están haciendo estos inoperantes. Los más castigados somos como siempre el pueblo. Nos hemos sumado a esta marcha varias organizaciones sindicales con muchos trabajadores, por supuesto entendiendo que hay una situación muy crítica y donde por supuesto la educación es uno de los pilares fundamentales que tienen como objetivo los trabajadores defender. Así que estamos acompañando a las universidades, estamos acompañando a todo lo que es la comunidad universitaria, así que bueno, con mucha fuerza. Con una preocupación, por supuesto, muy grande, porque sabemos perfectamente que aquí el que está pagando todos los platos rotos son los trabajadores, son los más humildes. Aquí nos están prácticamente diezmando todo lo que es los sueldos y esto por supuesto hay una devaluación que no se puede ya sostener. Así que bueno, le decimos por favor al presidente que tiene que tomar medidas en la cual tiene que ajustar hacia arriba, no hacia abajo. La comunidad está muy preocupada. El tema universitario convoca, pero además se han sumado damnificados por las tarifas, desocupados. La situación social y económica del país se viene abajo, lamentablemente, como un piano decimos, por la contundencia en la que se suceden los acontecimientos. Esto genera mucha preocupación, mucha angustia, son tiempos de cuidarnos entre nosotros, los habitantes, los vecinos. Tenemos que protegernos a la espera de que termine este proceso lamentable como corresponde con los tiempos constitucionales y esperar que rápido llegue un gobierno que piense en el conjunto del pueblo y empiece a reconstruir la nación.